El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un microorganismo que ataca al sistema inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerable ante una serie de infecciones, algunas de las cuales pueden poner en peligro la vida. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA es el estado de la infección por el VIH caracterizado por bajos niveles de defensas y la aparición de infecciones oportunistas. El sistema inmunitario es el conjunto de tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad que es el encargado de la protección del cuerpo frente a agentes extraños y perjudiciales. Para poder llevar a cabo esta respuesta inmunitaria, nuestro cuerpo cuenta con las células del sistema inmunitario, entre las que destacan los linfocitos o glóbulos blancos. El VIH es transportado en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a través de las membranas mucosas. El VIH se contrae por tener sexo vaginal o anal, compartir agujas o jeringas, hacerse perforaciones en el cuerpo o tatuarse con producto no esterilizado. En general, las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho tiempo. Pueden transcurrir 10 o más años hasta que la infección por VIH manifiesta síntomas, e incluso mucho más tiempo en el caso de quienes toman medicamentos antivirales. Es necesario conocer y saber reconocer los síntomas que pueden presentarse al infectarse de VIH para tratar de recibir una atención médica cuanto antes. Las primeras 2 a 4 semanas después de contraer el VIH, puedes sentirte con fiebre, sentir dolor y malestar. Estos síntomas similares a los de la gripa son la primera reacción del cuerpo a la infección por el VIH. Durante esta etapa, hay una gran concentración del virus en el organismo, de modo que es fácil transmitirlo a otras personas. Los síntomas desaparecen tras unas semanas y habitualmente no vuelven a aparecer en años. Una vez que se contrae el virus, éste se puede transmitir a otros, se tengan o no, síntomas o malestares. Por eso, es fundamental realizarse pruebas de VIH periódicas, en especial si se practica sexo sin protección o se comparten agujas. Los tratamientos para la infección por VIH pueden ayudarte a mantenerte sano por mucho más tiempo. Utilizar preservativos en todas las relaciones sexuales. Comprobar que el preservativo se encuentra en buen estado. Colocarlo correctamente y con precaución. Es necesario saber que el uso de lubricantes o vaselina pueden deteriorar la composición de látex de la mayoría de los preservativos. No compartir ningún tipo de jeringa o aguja y extremar la precaución si existen heridas, hemorragias o cualquier otro corte que puedan ser susceptible de sangrar. En situaciones que sea preciso manipular material inyectable, se debe exigir que sea desechable y esterilizado. Extremar la precaución en sesiones de acupuntura o centros de tatuaje, si las condiciones de esterilidad del material implican riesgos para nuestra salud. Para mujeres infectadas con VIH que deciden quedar embarazadas, deben considerar el riesgo del embarazo y presentarse a un exhaustivo control médico para disminuir la posibilidad de transmitir el virus al bebé. Algunas personas creían que el VIH y el SIDA podían ser transmitidos por picaduras de mosquitos, por compartir el vaso con alguien con SIDA, al estar cerca de una persona con SIDA que estaba tosiendo, al besar o abrazar a alguien con SIDA y muchos otros mitos más. La transmisión solo puede ocurrir si alguien se expone a la sangre, al semen, al flujo vaginal o a la leche materna de una persona infectada. No hay ningún caso documentado de la transmisión a través de las lágrimas, el sudor, la saliva o la orina de una persona infectada. Un mito es que una mujer VIH positiva siempre transmite el VIH a su bebé. La realidad es que si no reciben tratamiento, las madres VIH positivas pueden pasar el VIH a sus recién nacidos en el 25% de los casos. Por el contrario, con los tratamientos actuales, este porcentaje ha caído debajo del 2% sobre el VIH y el embarazo. El SIDA es una enfermedad mortal con la que debemos de tener cuidado, porque no se sabe a simple vista quién es portadora del VIH. El no usar preservativo es la forma más común de contraerlo, pero también se puede contraer por usar cosas que no sean esterilizadas, como jeringas, rastrillos o algo que ya haya sido usado por alguna otra persona, ya sea infectada o no.